Este viernes 2 de agosto, el Hospital General Isidro Ayora de Loja conmemoró sus 45 años de vida institucional con un evento especial que reunió a personal médico, autoridades locales y miembros de la comunidad. Durante la ceremonia, el gerente del Hospital Diego Carrión destacó la labor incansable y dedicada que realiza esta casa de salud, reafirmando su compromiso con la sociedad. Hoy es un día especial, un día para celebrar la trayectoria de esta noble institución, que a lo largo de esta existencia ha sido un pilar fundamental en la intención de salud en la región sur del país. Desde su fundación, en agosto de 1979, nuestro hospital ha tenido como misión brindar la atención médica de calidad a nuestra comunidad. Hemos crecido y evolucionado, adaptándonos a los avances tecnológicos y científicos, siempre manteniendo como prioridad el bienestar y la salud de nuestros pacientes. Nuestro fundador, el doctor Isidro Ayora Cueva, decía La sabiduría y la riqueza no valdrían la pena de adquirirlas si no fuera por la inmensa satisfacción de emplearlas en el beneficio de nuestros semejantes. En el marco de la celebración, el hospital recibió el prestigioso reconocimiento de Strong Ready Center, un hito que subraya la excelencia y la capacidad del establecimiento para la atención de los pacientes. Me complace anunciar que nuestro hospital recibe hoy el reconocimiento de Strong Ready Center, de la parte iniciativa de Angels, tras cumplir con éxito el día de ayer la última evaluación. Este reconocimiento no es sólo un testimonio de nuestra capacidad de excelencia y tratamiento en excedentes cerebrovasculares, sino también un reflejo de nuestro compromiso continuo con la mejora y la innovación en la atención médica. Este logro es el resultado de un trabajo en equipo, de una visión compartida, de un compromiso inquebrantable, con todos y una excelencia en la salud. Nos llena de orgullo saber que estamos preparados y capacitados para ofrecer una atención del primer nivel a pacientes que suben accidentes cerebrovasculares, una de las emergencias médicas más críticas y desafiantes de nuestro país. En esta sesión solemne se contó con la presencia del ministro de Salud, Antonio Naranjo, quien destacó el esfuerzo de todo el personal de esta casa de salud, haciendo que se cumpla con la expectativa de ser una referencia para el resto del país. Decirles que realmente para mí ha sido una experiencia muy interesante el poder conocer el avance del hospital Isidro Ayora. He podido entender realmente cómo a pesar de la categorización que tiene este momento el hospital como general, hace procedimientos que van más allá de su propia categorización. La iniciativa, el esfuerzo de cada uno de ustedes ha permitido que esto sea posible y que realmente el hospital, como lo han dicho ya, cumpla con la expectativa de ser el hospital icónico, el hospital de referencia dentro del sur del país. Hemos visto el día de hoy presentaciones en donde ha habido una muestra de la capacidad de gestión, del cariño por la institución, de la erudición en la historia, del reconocimiento de los pacientes hacia el servicio que presta el hospital. El evento no solo fue una ocasión para reflexionar sobre los logros alcanzados, sino también para mirar hacia el futuro con renovado entusiasmo y determinación, continuando con la misión de brindar atención médica a la ciudadanía en general. Para La Minga TV, informó Edwin Morocho.